¡Qué aspecto tan maravilloso! Tengo a leeros una tarjeta. Queridos peregrinos, llegó un momento de baixa a la comida a demostrar que eso de Sashir es como un alebre do camiño. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Nesta ocasión, proponémonos un reto que consiste en no pisar los chan para llegar a meta. ¿Cuándo? No. Como sabemos que aún no voades, Estrella Galicia, facilita vos unas caixas para conseguir recorrer 20 metros de esta prova. Las caixas están alí, tenes que ir primero encima en una caixa, mover a la otra, irmos conometrar, e o que gañe, que recorre a menos tempo, terá una caixa chea de Estrella Galicia para regalarle a quien queira. Yo vine a verte hoy. Vale, vale. E o que perda, terá que facer una estatua durante 10 minutos ahí encima de las caixas, sin moverse, 10 minutos de estatua. Baixa el sol, aguantando como un león. Vale, vale. Entonces, acompáñadesme. A ver, eh. Por favor. A mí este chaval me gusta para presentado. Qué maravilla, eh. Josefina, ¿cómo vas? Ahí va Josefina. Dios. Empezaste... Empezó yo, ¿no? Para ver qué tecnicas tienes. Pero estoy de chan, clase, güey. Pues quítalas. Vos descalzo. Puedes ir descalzo. Ves esas caixas allí. Sí. Ostras, e aquel recorrido d'alí de un lado o outro. Dende ali... Hasta a otro lado. Sí. Sin tocar o chan. 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 E ir poniendo una caixa diante de otro. No, como ti queiras. Tienes que pensar a tu a... Como que ti queiras non, tío. Tienes que ir poniendo una caixa y... O máis rápido gaña. Claro. Podes chegar como queiras, solo que non se pode tocar o chan. Pero podes facer coas caixas como queiras. O ten que ser así. Increíble. Por favor, unha cámara para o outro lado. Es que... Vale, vale. Perfecto. Pero pode ser, se a mí se me ocurre outra maneira, con tal de que non se pise os... No? Vale. Perfecto. Como, como, non entendo eso. Sí, sí. No te hace falta. Mientras non toques o chan, Ti vai como queiras. Que vas ir saltando con unha caixa só. Ah! Non voulle dar pistas a él. A ver, a ver, a ver que se me ocurre. Bueno, a ver, vou poner o conómetro. O conómetro. O conómetro. O conómetro. O conómetro. O conómetro é un conceito bastante igual. O conómetro é un conceito bastante igual. O conómetro é un conceito. Non se si o coñetzo. O conómetro. O conómetro. Dos veces, xa. E como vai o conómetro? Vou poñelo o conómetro. Vaya para ele. Vaya para lá. Vou eu. ¿Quién quiere empezar? ¡Jorsefina! ¡Jorsefina! Voy a ir yo, vale. Es que tenemos las mismas caixas. O sea, hay que dejar de ahí alí. ¿Estás preparado? ¿Quieres remangar los pantalones? No. O subirlos. ¿Tienes el conómetro preparado? Sí, tengo el conómetro preparado. ¡Muy bien! ¡Ostras! Pero que esto es muy difícil, tronco. ¡Ah! Pero hacemos la vez, ¿no? No. Tú subes. Tienes que luego coñer las otras. Son esas dos. Espera, ¿eh? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Facemos los dos a vez? No. No, no. No. Estoy muy incómodo con los pies así, descalzo. ¿Estás listo? No. Pero que las chanclas son una movida. A ver, espera. Igual es mejor, ¿eh? Porque no enclavas ahí. Ya. Va, vos perderemos. Ya empieza, como otro día. Con esa actitud. ¿Estás? Sí. ¿Sí? ¿Preparados? Sí. ¿Listos? Sí. ¡Go! ¡Buah! ¡Pero lo hice mal, tío! Ya perdí. Ahora, ¿cómo hago, tío? Por favor, yo que retrasadito. A ver, un accidente. Eso, eso, eso. Eso no, ¿eh? Espera, a ver. Veña, chaval, que se va en medio minuto. Bueno, tío, pues, bueno. Ya despido desde ahora a 8 de la tarde y llegar ahí aproximadamente. Veña, vamos pa'lá. Veña con Rondónio. Ahí va otro caixo. Veña, joder, colega. Joder. Es que pocas ganas de ganar, man. Sí. Apura, David. A ver si estoy apurando, joder. No da actitud. Pero bueno de chancla. Te es unha ansia viva, ¿eh? Sí, esto es una prova. A ver. Joder. Hay que verte a ti, a ver qué faces, pois. No da actitud. No da actitud. No da actitud. ¿Por qué esto...? Esta técnica vexo alenta. E eu vou intentar facer otra. Muy bien, David. Ponte de rodillas na caixa. Para coller a otra. Colla cochango. Dios, eso es horrible Después de comer, aparte Es una puta mierda Es super digno Sí, es super digno Parece que estrella Galicia Sí, parece que sí, ¿verdad? ¿Puedo plantar? Le vas a un minuto 40 Muy bien Se ha quedado chupón ¿Pero hasta dónde tiene que llegar? Hasta aquella caixa Veo que no tienes muchas ganas de regalarme una caixa A ver, hombre Yo pienso que es mejor traer la caixa de estrella un poco más para aquí Ya está, ya está Va, va a ir a Susana Aquí estás pues bañando No, perdón, pero Cuidado ahora, aquí es la costa de baixa Ese no teo spinning ¿No decías que habías baixado? Que estabas como un todo Torete Teño un secreto para que gañes Yo creo que también El rollo era poner una caixa en cada pé El roscada Vamos Esto es súper televisivo Súper competitivo además Sí, yo no se vea conmigo Si te veo un espíritu Ya está Atleto Ya está Ya, ya, ya Puedes aprovecharla Es que no puedo beberlas Por eso no tengo ansia Vaya que estás ahí Abdominales 10 segundos para los 3 minutos Vamos Vamos Listo Toca, toca 2,55 Ahora toca ya Susana Muy bien Vamos Susana Venga Susana Vamos Por aquí Venga, voy a socavo Voy a socavo 3 minutos Sobacón 2,55 minutos Daje Muy bien Perfecto Muy fino De momento Daje, daje Daje, daje De momento Se ha llegado Esto se está contando Lo que he hecho en la casa No No Barremos para casa No Voy a intentar Facer de otra manera Vas a palmar Bueno, cuando te queiras Espera Espera, espera No lle de seguindo Es lo que pensé yo Pero igual Igual no es buena idea Igual jodemos los pies No A ver Igual no Cállate la cosita Cállate la cosita Y por la asa ¿Ya estás? Sí Venga Ya Joder Parece que alguien Usó la cabecita Sí, sí Mira la cabecita Mira, mira que bien Eh, eh Y en la asa, Susana Al final Voy a ganar Voy a ganar Dios, pero así Es durísimo ¡Durísimo! Vamos, vamos Joder, menuda paliza Tú estás dando Me cago en la hostia Descansa, descansa que va sobrado Descansa que te sobró Que nada, que va sobrado Y no no hay ningún minuto Cuidao que acosta baixo Descansa, descansa Te da ganas de empujar Yo estuve calladita, eh Estuve la animando, eh Creo que sí, Susi Dale ahí Xa está, xa chegatxis Cañou Susana Xa está Xa está Un golpecito Voy a palizón, manx Bueno ¡Bravo! ¡Bien! Un 27 Agora tens que decidir a quen llevas regaladas cervezas Vamos a ver Una coseta O premio era Eu díxense que coñalas as asas Pero caléu castigo ¿Y o castigo? Non hai castigo Hai castigo, ser unha estatua ali Vale Joder, é verdad Tengo que hacer xa móvil Bueno Fue un mimo no retiro Puedo regalarle a caixa a David Eu volle regalar a caixa a David Ai, sí Sí Muy bien, eh Ves? Por eso iba lento No Eres que teño que hacer Encima de unha caixa Sí As cervezas Era verlo Toma tu regalo, David Acabo de facer máis glúteo que en todo camín Caralho, que eso Y ahora pesas Toma Que guai Non as podo beber Vou xa ceder aquí estos rapaces A ceder A ceder Moitas gracias É un honor Cheguei hasta a Yarifra esto Disfrútalas Vou facer a estatua Bueno, agora hai que facer a estatua E vos que estades así mirando pa min Estades tranquis Eu estou Sobremesa Eu teño que estar quieto Vale, guai Listo Puedo poñer as gafas Alguén quer unha estrella Puedo poñer as gafas Eu teño que estar sen elas Si, non? Por así Ai, si, perdón Josefina, perdón Están practicando ali Para que non se caiga Si, a mi gustoume A mi tamén Estaba super motivado Non te conlleva ni nada Es que Despois de comer Tío Agora como fago Que debo levame en coche Levo así a coroa Claro Eso é de mentira É de mentira Non a podo levar Non a podo levar Venga Regalando Todo o camiño Bueno, tomamos A todos menos vosotros Que non podes No Eu sei que podes A ti si Bueno, pois nada Tomo va que as metan na nevera Que me leva a conta Dos dez minutos Xa están correndo Xa están correndo Vale, vou eu Non te preocupes Podíamos tomar unha cerveza Mentre él fai a estatua No No beer Bueno, vou facer a estatua Xa Vale Agua Ah, é verdade Aguita Aquí, non? A estatua aquí, non? Si, pero Ixi Fastidia máis No, porque Sino Non paro Quando empezo? Quando empezo? Venga non Non te podes rir, eh? Pois non fagada Isos ciliposas, eh? Ti, a mi me estabas vacilando, eh? Bueno Toma, tú, xa Lo siento Ai, chamada Vale